Se conoció el fallecimiento de una mujer de 51 años de edad que guiaba una motocicleta y que fue arrollada en la intersección de calles Bélgica y Charlone por un camión que transportaba hormigón. Lamentablemente el deceso de la mujer se produjo prácticamente en el acto. La víctima fatal fue identificada como Claudia Nelly Pastor, una mujer que tenía 51 años de edad. En tanto, el camión hormigonero fue guiado o era guiado en el momento del trágico accidente por Rubén Aníbal Navarro, un hombre de 39 años que no sufrió heridas, claro, pero obviamente sufrió un shock al saber el resultado fatal de este accidente. El tránsito en el lugar estuvo interrumpido por más de una hora. Realizó tareas la policía científica para intentar determinar la mecánica del accidente y trabajaron la Guardia de Defensa Civil, Precom y personal médico del Servicio de Emergencias Siempre. Los vehículos transitaban la misma arteria. En principio, o por lo menos en el lugar, no había testigos directos de cómo había sido el accidente que conmocionó a vecinos del sector, en algún caso reclamando una mano única para Calle Bélgica, que según mencionan, se ha solicitado hace ya algún tiempo, tanto al Consejo Deliberante como a la Municipalidad de Bahía Blanca. Lamentablemente, esta tarde, este accidente costó la vida de una mujer de 51 años, Claudia Pastor, que iba en la moto y fue arrollada por este camión que transportaba hormigón. Minutos después del trágico accidente en el lugar, hablamos con el director de Defensa Civil, José Luis Holman. Bien, ahora estamos hablando de un accidente de tránsito, lamentablemente, con una persona pasecida bajo esta condición. Las condiciones las va a determinar personal de policía científica que está viniendo para el lugar, más allá de lo que pueda explicar la persona del vehículo del robo mayor, de lo que puede haber sucedido. Ya le digo, ahora es todo materia de investigación por parte de policía, y bueno, nos vamos a reservar esta condición de opinión hasta que no tengamos la condición esta de que el personal de policía determine verdaderamente las causales. Aparentemente, o sea, una de las hipótesis puede ser que tanto la moto como el camión circulaban por calle Charlone y doblaron hacia Bélgica. Podemos hablar de esa hipótesis o podemos referirnos, pero ya le digo, esto va a ser determinado por personal de policía científica. Lamentablemente, como le decía reciente, tenemos que hablar de un accidente de tránsito nuevamente con una víctima. ¿El fallecimiento fue en el acto? Presuponemos que sí, más allá de la condición. El vehículo es un transporte pesado, de los que, digamos, llevan hormigón. Bueno, sabemos que la condición de la persona que conduce, en este caso, una moto es la que va a resentir o se va a sufrir más en estas condiciones y bueno, lamentablemente este hecho. ¿Te llevaba el casco puesto la motociclista? Porque es lo que se puede observar, pero bueno, no resistió el peso del vehículo mayor, por lo que se ve en primera instancia. Sí, sí, en referencia a eso tenemos que entender que el casco lo traería colocado, pero bueno, hablamos de un transporte pesado y bajo estas condiciones creo que no soportaría ni al mejor casco bajo las mejores condiciones.